Música 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 okay Right now I'm gonna show you the options for the lunch and take the order so you don't have to wait for the restaurant We have chicken Everything you and everything you can eat with salad and you have to choose another side entre frijos, patacones, plantones, or rice, ok? We have shrimp in garlic, we have the whole fish, and we have fish fillet. So I don't know which one we like. Here we go. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el método? ¿Qué es el Dalmatia? Javier, Javier. Javier, Javier. Javier, Javier. Water, beater, is going to be one dollar. Sorte, one dollar. El sol está encerrado. ¡Vamos a probar esto de nuevo! ¡Vamos a probar esto de nuevo! ¿Es que es un bebé? ¡Vamos a probar esto! ¡Cover chain, el sol! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar esto! ¡Buenas días a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a probar esto! ¡Estoy olvidando el nombre de esto! ¡Vamos a probar! ¡Taboga! ¡Taboga! ¡Como, que siempre mezcamos con Trinidad y Tobago! sí, pero... sí, pero... hicimos para Tabuga 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 came from Isla Flamenco Just took a dip in the Pacific Ocean and it was liberating Es muy liberador, es muy divertido, es muy divertido, es muy divertido, es muy divertido, es muy divertido. Estoy esperando el personal tour guide para que nos dé un tour de la isla. Nosotros somos los únicos que nos dé un tour de la isla. El tour de la isla. No hay personas que nos dé un tour de la isla. Incluso los gearos de la isla. Incluso los gearos de la isla. Nosotros somos los gatos de la isla. Un beso 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 de la isla. Tato. y ya está listo So prepare and get out Y ya Anyway, this is You guys seen sunscreens for black people I mean, now it looks It's a protect you, yeah, but Come on, somebody needs to come up with One that's very transparent Because I'm looking like a zombie Purple No me gusta eso. No creo que necesito nada. Es el objetivo de un screen que no es transparente. Si era transparente, entonces no era diferente. Necesitamos uno para nos acomodar. Melanía. Práctito. She already came out of the sun. We got here like really early. Eight o'clock. We had to be at the dock. Seven thirty so we got up a really early. And now we are here. estoy esperando en el tour de la iglesia ¿Has dormido? ¿Has dormido? ¿Has dormido? ¿Has dormido? El alarma se quedó en las 6 horas Se levantó Se levantó y se levantó Se levantó y se dejó otra vez Me quedó 6 horas Se levantó y se llevó No me soakedé No necesito ¡Ah! ¡La ruido! ¡Ah! ¡Ah! Lunch can't come fast enough. Lunch is a rhyme. Mmm. You'll be right back. ¿Qué es así? ¿Cómo? The milk place has a good taste, but... It's good. It's solid. Salt-bating You got millions of followers on Instagram Like from sprinkling salt Salt-bated I got sunburn I don't know how you don't see it How do you see it? ohohoho yeah ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Videó? Detrás del lado. ¿Este? Sí. Dome de si. ¿Vale? ¿Necesitamos? Dome de si. Ok. ¿Estás un cerdón? ¿O es nada más? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.